¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Tenía rato que no reaccionaba a historia española, ¿no? A historia del mundo. Hoy vamos a reaccionar a Ponce de León, ¿no? Un español que marcó la historia en América, descubriendo y conquistando territorios al norte. Así que señores, vamos a ver este video, vamos a reaccionarlo, espero les guste. Ya saben que ahí en la descripción del video les dejo el link al canal principal y al video para que pasen y vean el contenido, parceros. Dejen su apoyo y arranquemos de una vez. Bueno, parceros, iniciamos de una vez. Un momento en que Núñez de Balboa empezaba a recibir rumores sobre la existencia al sur de un mar desconocido desde el norte llegaban a la hispanola noticias extraordinarias. Ponce de León había tomado posesión de la Florida, en lo que hoy son los Estados Unidos. Ponce de León, nacido en Valladolid, provenía de una familia noble empobrecida y encontró en el Nuevo Mundo una oportunidad para mejorar su fortuna y estatus. Su carrera comenzó bajo el mando de Cristóbal Colón, participando en su segundo viaje al Nuevo Mundo en 1493. Ponce de León se estableció rápidamente en la isla de La Española, donde se involucró en la pacificación y gobierno de la isla. En 1508, autorizado por la corona, Ponce de León exploró y conquistó la isla de Puerto Rico, lo que le valió el nombramiento como primer gobernador de la isla, aunque este título lo perdería más tarde debido a disputas y a su enemistad con la familia Colón, que reclamaba derechos sobre la isla. No obstante, la corona le otorgó el derecho de explorar tierras al norte de las Lucayas, nombre que se le daba entonces a las Bahamas, un grupo de islas que se despliega desde La Española hasta La Florida. Los españoles ya conocían bien las Lucayas. De hecho, la primera tierra que Colón avistó, llamada Guanaaní o San Salvador, formaba parte de ese grupo. Sin embargo, el verdadero enigma se encontraba más al norte. Los hermanos Pinzón, Solís y Vespuccio habían navegado cerca de esas costas, pero no lograron trazar un mapa claro de la zona, ni mucho menos, desembarcar en esas tierras. Los nativos se referían a ese lugar desconocido como Vimini, afirmando que allí abundaba el oro. También corría la leyenda de una fuente escondida, cuyas aguas prometían la eterna juventud. Esos mitos, parceros, interesantes, ¿no? La fuente de la eterna juventud, el dorado, ¿no? Mitos que durante muchos siglos los españoles de la época trataron de conseguir, de buscar, ¿no? Y pues lógicamente nunca las encontraron. Pero eso motivó muchas veces a la exploración. Ni siquiera era ir a ver qué había allá, sino que ellos tenían como que allá podemos encontrar el dorado, allá está la fuente de la eterna juventud. Ese tipo de cosas motivaban a los exploradores, ¿no? En buscar esos elementos. Interesante, muchachos. Imaginen uno en la historia, ¿no? En esa época, vivir en esa época tuvo que haber sido bastante fuerte. Ponce de León no dudó ni un segundo. Con el respaldo del tesorero Pasamonte, el hombre de confianza del rey Fernando en la Española y con los permisos necesarios de la corona, comenzó a preparar su viaje a finales de 1512. Contrató dos carabelas y eligió a sus pilotos, Juan Bono de Quejo y Antonio de Alaminos, un navegante experimentado que conocía el Caribe como la palma de su mano. En marzo de 1513, ambos barcos se unieron a la nave capitana, la San Cristóbal, bajo el mando de Juan Pérez de Ortubia y con el propio Ponce de León al frente de la expedición desde Puerto Rico. El 3 de marzo, la flota partió con la misión de hallar el ansiado Vimini. Basta con echar un vistazo a un mapa para darse cuenta del rompecabezas que forman las Lucayas. Una cadena de pequeños islotes que se extienden desde Puerto Rico hacia el noroeste, culminando en los cayos de Florida, que a primera vista parecen otra hilera de islas. En aquella época, el conocimiento geográfico de la región era bastante limitado. Nadie podía asegurar si al norte había tierra firme o simplemente otro grupo de islas similares a las ya descubiertas. Los exploradores se enfrentaban una vez más a la incertidumbre, navegando prácticamente a ciegas por territorios desconocidos. Alrededor del 27 de marzo, coincidiendo con el domingo de resurrección, los hombres de Ponce de León avistaron lo que parecía ser una tierra mucho más extensa que los islotes comunes. Trataron de acercarse con los barcos, pero las corrientes marinas los alejaban constantemente. Continuaron bordeando lo que parecía ser una gran isla y, efectivamente, el tamaño era significativo. Finalmente, el 2 de abril, Ponce de León decidió desembarcar en un pequeño bote con algunos de sus hombres. Llegaron a la orilla, atravesaron las dunas y alcanzaron una elevación, desde la cual pudieron ver una vasta llanura boscosa que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Si aquello era una isla, sin duda era enorme. Los exploradores se adentraron en distintas direcciones, y en todos lados encontraron lo mismo, extensos bosques y pantanos interminables. La Florida se presentaba como una gigantesca llanura forestal, con pantanos y ciénagas. Este territorio está marcado por tormentas frecuentes, lluvias torrenciales y huracanes. En el sur, lo que hoy conocemos como los Everglades, era antes una región pantanosa llena de caimanes, mosquitos, cañaverales y palmeras. Un lugar complicado para vivir con unas costas tan atractivas como peligrosas, rodeadas de islas y arrecifes. Aún hoy en día no está claro el lugar exacto donde Ponce de León desembarcó. Algunos sugieren que pudo haber sido en la playa de Melbourne, cerca de Cabo Cañaveral, mientras otros piensan que fue en la playa de Pontevedra, cerca de Jacksonville. Sea como fuere, fue en la costa este, donde finalmente, el 8 de abril, tras una semana de exploración, Ponce de León tomó posesión formal de esas tierras en nombre del rey de España. Bautizó la región como Florida, ya que el calendario marcaba la Pascua Florida, y el nombre parecía adecuado para una tierra repleta de vegetación en flor. Muchos nombres que los españoles le dieron en ese momento se mantienen en Estados Unidos, muchas de esas regiones. Bueno, de por sí eso fue parte del imperio español en su momento, pero se mantienen, se mantienen. Y hay gente, yo he visto por ahí unos documentales donde hay gente que celebra eso, o sea, nativos de la región y pues americanos, ¿no? Ya estadounidenses realmente celebran ese tipo de encuentro, ¿no? Que es lo que hicieron los españoles en su momento. Habían encontrado una nueva tierra, pero aún faltaba descubrir qué riquezas albergaba. Habían descubierto, pucha, medio continente, parce. Realmente, como afirmaban los indígenas de Puerto Rico y las Lucayas, había oro. La expedición siguió su camino bordeando la costa este de Florida hacia el sur. En un río que Ponce de León llamó Canas, posiblemente el actual río St. John, los expedicionarios tuvieron su primer encuentro con los nativos locales. Para su alivio, los indígenas se mostraron amistosos, así que los españoles aprovecharon la ocasión para desembarcar y erigir una gran cruz de madera en señal de gratitud. Sin embargo, la calma duró poco. Justo cuando terminaban de dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas, otro grupo de indígenas apareció, esta vez con intenciones hostiles. En ese tiempo, Florida estaba habitada principalmente por dos grandes grupos indígenas, los Timucua y los Calusa. Los Timucua habían alcanzado un nivel de desarrollo relativamente avanzado, con aldeas permanentes, una estructura social rígida, cerámica bien elaborada y agricultura de temporada. A pesar de ello, dependían en gran medida de la caza y la pesca, y también libraban guerras frecuentemente con otros pueblos donde los vencidos eran esclavizados. Sus costumbres rituales eran bastante inquietantes. Así, era habitual que las madres sacrificaran a sus hijos como ofrenda al sol, su deidad principal. Por otro lado, los Calusa compartían algunas de estas costumbres, como los sacrificios humanos y la esclavitud, pero eran aún más primitivos ya que no habían desarrollado la cerámica ni otras artes. Sus armas las fabricaban utilizando las espinas de grandes peces. Una peculiaridad de los Calusa era su destreza para organizar incursiones violentas contra otros pueblos a bordo de canoas. Se cree que en algunas de estas incursiones, antes de la llegada de los españoles, llegaron incluso a las costas de Cuba y Santo Domingo. Varias tribus de la península, como los Ais, los Tequesta y los Miamis, que darían nombre a la futura ciudad, solían estar bajo el dominio de los Calusa, a quienes pagaban tributo. Hoy en día, aún no se sabe con certeza si los indígenas que Ponce de León y sus hombres encontraron pertenecían a los Timucua, los Calusa o algún otro grupo. Lo único claro es que eran demasiados para enfrentarse a ellos. Los exploradores, sin dudarlo, regresaron rápidamente a sus barcos y continuaron su travesía. Así fue como llegaron a los Cayos, esa larga hilera de islotes que bordea el sur de Florida. Allí les esperaba otra sorpresa. Descubrir nuevas tierras era clave. Pero igual de importante, era conocer las corrientes marítimas que movían las aguas en esa región. Hacia el 21 de abril, mientras intentaban seguir navegando hacia el sur por los Cayos de Florida, la expedición se encontró con un fenómeno impresionante. A pesar de que el viento soplaba en dirección suroeste, las aguas los arrastraban en sentido contrario, hacia el Atlántico. La corriente era tan poderosa que no había forma de resistirse. Dos de los barcos lograron acercarse lo suficiente a la costa para anclar, pero la fuerza del mar era tal que las cuerdas del ancla casi se rompían. Lo que habían descubierto era nada menos que la corriente del Golfo, que fluye desde el Caribe hacia el Atlántico. Este descubrimiento sería fundamental, ya que proporcionaría una ruta rápida y segura de vuelta a Europa desde las Indias. Uno de los mayores desafíos en la exploración del Atlántico Norte siempre había sido la incertidumbre sobre el camino de regreso. Un trágico ejemplo de esto fue la desaparición del navegante Juan Caboto, unos años antes, cerca de Groenlandia. Caboto, un veneciano al servicio de Inglaterra, había propuesto una ruta hacia Oriente, a través del Atlántico Norte, creyendo que sería un trayecto más corto. En 1497, en su primer viaje, llegó a Terranova, pero las corrientes lo desviaron hacia las costas de Francia. Al año siguiente, lo intentó nuevamente, más al norte, pero en algún momento, de 1499, desapareció sin dejar rastro. Este incidente pone de manifiesto lo complicado que era dominar las rutas atlánticas, y por eso el descubrimiento de la corriente del Golfo por Ponce de León, fue tan significativo. Yo me pongo a imaginar, estoy imaginando, todo lo que uno tenía que vivir en ese momento como explorador, irse a un mar sin conocer, sin saber qué le esperaba. Esos manes eran de huevas, como decimos en Colombia, muchachos. Arriesgados. Arriesgados, metésele al mundo así, ¿no? Pero yo era así uno de esos. Acá no, acá no uno tenía esa experiencia en esa época. La expedición siguió su curso bordeando la península hacia el norte, por la costa oeste. Ponce de León aún estaba convencido de que se encontraba en una isla, solo quedaba por encontrar el ansiado Vimini. El 23 de mayo, en algún lugar cercano a lo que hoy conocemos como Fort Myers, tuvieron otro encuentro con indígenas. Esta vez la sorpresa fue mayor. Uno de ellos hablaba español. Existen varias teorías al respecto, pero la más aceptada es que este hombre, al igual que otros en la región, había escapado de la española. Lo cierto es que el indígena le informó a Ponce de León que sí, había oro. El jefe de su tribu poseía una gran cantidad y estaba dispuesto a comerciar. La promesa de oro que hicieron los indígenas se desmoronó rápidamente. En cuanto los españoles pusieron un pie en tierra, fueron atacados de nuevo por los nativos. Era la costa este que pertenecía a los Calusa, y los españoles descubrieron que estos guerreros usaban anzuelos de pesca para fabricar sus flechas, además de envenenar las puntas. Sin duda fue un momento angustiante. El 4 de junio la expedición llegó a la Bahía de Tampa, el punto más al norte que alcanzaron en su travesía por la costa oeste. Fue en este momento cuando Ponce de León empezó a cuestionarse si realmente estaban en una isla, y también comenzó a dudar de la existencia del oro. Sin embargo, los nativos seguían hablando del preciado metal, lo que mantenía viva la esperanza. Pronto empezaron a circular entre los expedicionarios historias sobre la legendaria ciudad de Cíbola, las míticas Siete Ciudades de Oro, e incluso la famosa Fuente de la Eterna Juventud. En cuanto a esta famosa fuente, es común escuchar que Ponce de León emprendió la conquista de Florida precisamente en su búsqueda, pero no hay pruebas directas que lo confirmen. Los relatos que afirman tal cosa fueron escritos más de 50 años después de su muerte. Lo que sí se sabe es que la historia ya circulaba entre los españoles de la época, y que el piloto de la San Cristóbal, Pérez de Ortubia, intentó encontrarla. La leyenda de la Fuente de la Juventud tiene sus raíces en los antiguos relatos sobre Alejandro Magno, algunos de los cuales situaban la fuente en el lejano oriente. Es bien sabido que muchos españoles de aquel tiempo estaban inmersos en el mundo de fantasía de las novelas de caballería. No es difícil imaginar que al llegar al nuevo mundo, rodeados de paisajes desconocidos, animales extraños y pueblos exóticos, algunos dieran por reales esos relatos fabulosos. Sí, podría ser posible, sí o no, muchachos, pues igualmente, pues, como ellos pensaban que eso era oriente, de pronto, en cierta manera, dijeron, aquí queda la fuente de la eterna juventud, busquémola. Puede ser, puede ser un punto viable. Pero no parece que Ponce de León fuera uno de ellos. Tras este viaje, el explorador regresó a la española, pasando por la Habana y Puerto Rico. Había descubierto una tierra inmensa, si bien todavía no sabía si era una isla o una península. Pero este experimentado vallisoletano, con más de 50 años y 20 de ellos vividos en las Indias, se propuso hacer suya la Florida. Viajó a España, y en el verano de 1514, fue recibido por el rey Fernando el Católico, quien lo nombró adelantado y Justicia Mayor de Florida y Bimini. Además, le dieron el mando de una flota destinada a luchar contra los indios caribes, para facilitar el control de la región. La nueva misión de Ponce de León no se limitaba a la Florida, también incluía la isla de Guadalupe, en las Antillas y el resto del Caribe. Esta isla ya había sido explorada brevemente por Colón en su segundo viaje cuando descubrió, entre otras cosas, la piña, pero también se enteró de que los temidos caribes solían desembarcar allí para saquear y capturar esclavos. Ponce de León visitó la isla y, tras varios meses de esfuerzos, decidió que no había mucho que hacer en ese lugar. Sus campañas contra los caribes en otras islas de las Antillas fueron más efectivas. Aún así, su mente seguía centrada en una sola cosa, la Florida, esa vasta tierra que había descubierto años antes. En ese tiempo, ya había asentamientos bien establecidos en Panamá, y Hernán Cortés estaba en plena conquista de México. Así que Ponce de León invirtió todo lo que le quedaba en una nueva expedición, cuyo objetivo era fundar un asentamiento permanente. Armó dos bergantines, reclutó a 200 hombres y se aseguró de llevar consigo una cantidad considerable de sacerdotes, artesanos y agricultores, además de caballos y otros animales domésticos. Desembarcaron en algún lugar de la costa suroeste de Florida, probablemente cerca de lo que hoy es el Parque Charlotte Harbour. Pero Florida, a pesar de su nombre idílico, resultó ser un territorio mucho más hostil de lo que esperaban. El resto de la vida de Ponce de León estuvo marcado por continuos enfrentamientos con los nativos de la región. Finalmente, en 1521, durante una de sus expediciones, fue herido por una flecha envenenada disparada por un indígena. El asentamiento tuvo que ser abandonado y Ponce de León fue evacuado a la Habana, donde murió semanas después. Sus restos descansan en Puerto Rico, la isla que conquistó. Mientras tanto, en los profundos bosques y pantanos de la Florida, la mítica fuente de la juventud seguiría permaneciendo oculta hasta hoy. Bueno, parceros, qué historia tan elegante, tan interesante, ¿no? Totalmente la desconocía. Lógicamente, a uno de aquí le cuentan cositas, pero no tan a fondo. Muchos de los pueblos indígenas que nosotros creemos o pensábamos que eran tontos, realmente no lo eran, ¿no? Eran pueblos guerreros. De por sí, todos los pueblos indígenas, casi siempre desde ese parte del mundo, eran pueblos que peleaban, ¿no? Pueblos guerreros. Y aún así, los españoles pudieron conquistar tierras, ¿no? Uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo 200 hueónos fueron capaces de derrotar a miles y miles indígenas? Pues, sencillamente no lo hicieron con las armas, ¿no? Creo que una de las armas principales de los españoles en su momento fue la conversión a la cristiandad, ¿no? La religión la utilizaron mucho. A diferencia de los ingleses, ¿no? Los ingleses sí terminaban con lo que fuera, ¿no? Los españoles estuvieron en sus luchas, sus batallas, pero creo que la conversión al catolicismo fue su principal arma, ¿no? Para poder entablar en relaciones con los pueblos indígenas, ¿no? Sin necesidad de estar peleando, luchando y muriendo gente de parte y parte, ¿no? Porque eso era de lado y lado. Gracias, comandos, por esta historia, parceros. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, comparten el videíto, dejen el like y nos estamos viendo yendo en lo próximo. Chao, señores. Chao, señores.